Estábamos todos, estábamos durmiendo a las 5 de la mañana. Entraron por un ventiluz, 50 por 50. Entraron a las habitaciones, yo me desperté y reaccioné mal porque agarré un cortapluma. Cuando escuché que gritaba mi señora, se me vino un alumo y le corté una mano y nos trenzamos ahí. Y bueno, vino otro y ahí me redujeron, me ataron, fuerte me ataron. Pese a eso, me trataron bien, porque yo dije, acá me limpian, corté uno. No, no pasó nada de eso. Rompieron todo, dice que fuimos entregados. ¿Te lo dijeron? Sí. Ustedes fueron entregados, sabemos bien que tenés plata. Se llevaron dos televisores, que todavía no los empezamos a pagar, no conozco los controles remotos. Se llevaron mi amplificador de guitarra, soy músico, me llevaron la guitarra. Se llevaron un horno de porcelana. No podía creer que por lo menos 15 minutos estuvo abierto el portón. Nadie pasó, nadie pasó. Nadie vio nada. ¿Cómo te sentís? Desecho. Desecho porque no tenemos nada. Desecho porque no tenemos nada. ¡Gracias!